Beto Alfa Noticias Hola que tal mis amigos es un gran gusto saludarles y gracias por estar en otro vídeo más de Beto Alfa Noticias. Bueno pues amigos y en esta ocasión les tengo un vídeo muy pero muy importante se supone que estamos en la cuarta transformación en el régimen en el cual no se va a aceptar la corrupción y que según acabaría con la corrupción no esa fue la promesa de campaña pero hoy hoy parece que los que tanto prometían acabar con la corrupción no la están acabando ni combatiendo al contrario lo están haciendo con mayor frecuencia lo están haciendo cínica y descaradamente señores porque eso es lo que hoy está pasando en México porque como ya han de saber mexicanos la Secretaría de la Función Pública anunció una sanción económica y una inhabilitación contra la empresa Cyber Robotic Solution propiedad de León Manuel Barlet Álvarez sí hijo de Manuel Barlet quien es hoy el titular de la Comisión Federal de Electricidad en el gabinete de López Obrador y uno de sus más consentidos por cierto bueno pues ayer la Secretaría de la Función Pública anunció que siempre sí se multará por dos millones de pesos por irregularidades y falsificación ante la declaración para obtener este contrato que por cierto fue un contrato sin licitación o sea de adjudicación directa o sea el propio gobierno le dio este contrato a la empresa el hijo de Barlet directamente esos ventiladores que vendió la empresa Cyber Robotic Solution hijo de Manuel Barlet son los más caros que obtuvo el gobierno de México sí con un precio al doble de lo que debería de costar señores aparte de la Secretaría de la Función Pública aclaró que estos ventiladores fueron entregados con fallas en mal estado y sobre todo jamás se utilizaron señores pero antes de continuar te recuerdo dale me gusta a este vídeo para que esta información llegue a muchas más personas bueno ya sabemos lo demás hoy ya se confirma que si hay una multa y una inhabilitación por 24 y 27 meses de las empresas del hijo de Barlet pero que creen mexicanos otra vez señores otra vez este presidente cada día que pasa es más cínico más sinvergüenza ya no hay palabras para explicarlo señores pero en realidad este presidente es una vergüenza se burla de los mexicanos de los millones de mexicanos se burla en su cara de los propios fanáticos y lo siguen adorando increíble porque que creen hoy le preguntaron en la mañanera que qué opinaba él de la multa y la sanción que le pusieron a las empresas del hijo de Barlet y este señor dice que él no conoce esa información que él no sabe nada de eso que él no tiene información de eso cómo pueden ser posibles señores que él no sepa nada de eso si él claro lo dijo meses anteriores que todas las transas toda la corrupción que hay en el gobierno el primero en saberlo es el presidente de la república él mismo lo dijo señores acuérdense así como también cómo no va a estar enterado de esto si es una de las empresas de sus compadres de Manuel Barlet titular de la comisión federal electricidad cómo no va a saber esto por dios y ahora dice este señor lópez obrador este mal llamado presidente macuspano que no sabe y no tiene información sobre eso que él no sabe nada y entonces dónde quedó el combate contra la corrupción dónde quedó eso de que iba a acabar con la corrupción señores ahí está su farsa ahí está la burla ahí está el engaño está la mentira de este señor que este señor miente cada vez que respira al igual que todo su gabinete que hoy son puros ratas pero continuando vamos a ver lo que dijo este señor hoy en la mañanera que es algo que no tiene madre por dios no tienes no tiene vergüenza no siente pena alguna no siente remordimiento por estarle engañando a los mexicanos por decir que combate a la corrupción que no tolera la corrupción cuando ellos mismos son los corruptos increíble vamos a ver lo que dijo en torno a la sanción que emite la secretaria de la función pública al hijo de Manuel Barlet por el tema de los ventiladores la venta al seguro sea al preguntarle si no de no haber sido por esta investigación periodística la función pública se habrían quedado entonces los ventiladores en el IMSS cuántos casos más de estos han considerado que se deban investigar pues no tengo información sobre lo que me estás este preguntando este no sé lo único que sé es que quien hace la denuncia es el grupo este mexicanos a favor de la corrupción entonces eso no me este da mucha confianza porque eso es claudio x gonzález que tiene este muchos intereses creados por eso está en contra de nosotros pero no sólo de nosotros estuvo en contra de los maestros apoyando la mal llamada reforma educativa siempre a favor de el régimen muy complacientes con carlos salinas de gortari su papá de él fue asesor económico de salinas de gortari saben que el papá de él le recomendó al presidente de peña nieto que aumentará el precio de la gasolina al doble si es déjame que yo termine y le hizo caso al presidente peña entonces eran los mandones pues es que tiene que hacerlo este es de su su función nada más que quería dar el contexto porque si no no se sabe de dónde viene en torno a la sanción que emite la secretaria función pública al hijo de manuel bartlett por el tema de los ventiladores la venta al seguro sea al preguntarle si no de no haber sido por esta investigación periodística de la función pública se habrían quedado entonces los ventiladores en el ims cuántos casos más de estos han considerado que se deban investigar pues no tengo información sobre lo que me estás este preguntando este no sé bueno amigos ahí lo tienen ya ven se hace tonto se hace se hace loco este señor cada vez que le preguntan sobre la corrupción que hoy está pasando en su gobierno y está a la vista de todos los mexicanos cómo es posible que se atreva a decir a una pregunta tan importante que es como el tema de la corrupción que según eso está atacando él que no tiene información alguna sobre la multa que le pusieron a la empresa del hijo de manuel bartlett luego empieza con su choro mareador de que salinas de los gobiernos anteriores y que de dónde viene y que salinas tiene que ver con esto y a ver creo que se le olvida a lópez obrador y a los fanáticos que manuel barle también trabajó con salinas así como lópez obrador también trabajó con salinas y es tan cínico lópez obrador señores es tan miserable tan cínico que también el propio salinas le financió su movimiento durante muchos años con dinero y aún así este señor dice una sarta de payasadas y no sólo miente no sólo engaña sino que aparte taca y se va en contra de la organización del grupo este que que demandó que hizo la demanda a la secretaría de la función pública de la empresa de barlet que gracias a esta organización mexicanos contra la corrupción fue que se llevó a cabo esta demanda esta esta sanción y esta organización es la que demanda los actos de corrupción desde hace muchos años pero hoy que está ya lópez obrador en el poder ahora le llama mexicanos a favor de la corrupción si la corrupción la tienes tú la corrupción lo estás haciendo tú lópez obrador que sinvergüenza que eres caro que es cinismo señores por favor mexicanos abran los ojos lo que aún no lo han hecho en la cara en nuestra cara este señor se burla de nosotros piensa que somos tontos cuando este señor dice mexicanos a favor de la corrupción atacando a la organización que demandó estos contratos corruptos millonarios por parte de lópez obrador y las empresas de barlet que sinvergüenza hay amigos que no hay palabras para escribir este animal este miserable presidente que tenemos hoy que por cierto está viajando en este momento a los eeuu a reunirse con papá trump bueno pues a ver qué ven qué sale pero lo que aquí más sorprende hoy señores es como este señor se hace tonto cuando le preguntan de la corrupción que él mismo está él mismo está solapando se hace tonto se hace loco ataca a quienes están luchando contra la corrupción no es justo no es justo que este señor se la pase todo el tiempo y burlándose de nuestros mexicanos bueno amigos ahí lo tienen y usted opinan déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes exprésate libremente muchas gracias viva libertad y dios los bendiga hasta la próxima